La solicitud de consultas por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador ha encendido todas las alarmas con respecto al futuro de la relación de México con ambos países. Por un lado, sí, es algo que ya se veía venir. En el último año hemos visto desfilar por Palacio Nacional al enviado de la Casa Blanca, John Kerry, a la representante comercial Catherine Ty y en múltiples ocasiones al embajador Ken Salazar. En breve iniciará un panel de controversias con ambos países. Es altamente probable que no se alcance una resolución y que esto desencadene en menos de un año la activación de aranceles al sector exportador mexicano hasta por 30 mil millones de dólares. Esto sería equivalente al daño por cambiar las reglas de lo ya negociado, por violar el pacto para dar prioridad a Pemex y CFE sobre las empresas privadas de energías renovables. Pero quizá esto no sea lo más grave. El 16 de septiembre vamos a fijar nuestra postura, advirtió el presidente López Obrador. No vamos a ceder porque es un asunto de principios, porque tiene que ver con nuestra soberanía. Caray, la soberanía no es lo que está en juego. México es un país independiente, no es colonia de nadie. El presidente de México no es títere ni pelele de ningún gobierno. A ver, ¿qué más vamos a escuchar? Hay quienes vaticinan que México saldrá del T-Mex. Sería ilógico. No quisiera imaginar la debacle. La fuga de capitales, la cancelación de inversiones y con ello la caída del PIB y la pérdida de empleo, la depreciación cambiaria. Aunque se requiera la aprobación del Senado, un anuncio presidencial en este sentido tendría efectos económicos inmediatos. Nuestro sector externo representa poco más del 70% del PIB. El 80% de nuestras exportaciones son Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio ha sido el instrumento de desarrollo económico de nuestro país durante casi tres décadas. Salir del T-Mex cancelaría una ventaja estratégica para México. Los problemas económicos de China y Europa han hecho que Norteamérica se convierta en la región más competitiva del mundo en este momento. Nosotros estaríamos perdiendo esa gran oportunidad. Regresar el tiempo 30 años y soñar con un México globalizado de primer mundo hoy resulta imposible. A principios de los años 90 volteábamos hacia arriba. Pensábamos en grande. Hoy vamos en sentido contrario, viendo hacia el precipicio. Uy, qué miedo. Sí, uy, qué miedo. Soy Gregorio Martínez, Más Allá de la Noticia. Nos vemos y nos escuchamos aquí en Posta.